Hola Lobito, el 31 de agosto el gobierno emitió nuevas letras del tesoro, una con vencimiento al 16 de diciembre del 2022 y la otra con vencimiento al 31 de enero del 2023. A su vez también emitió letras que ajustan por inflación, lecer, pero hoy te vengo a hacer foco en las ledes, porque te vengo a enseñar a utilizar una calculadora que te va a permitir ver si esos bonos le ganan a la tasa que te está ofreciendo el plazo fijo o no. Así que, comencemos. Lo primero que tenés que hacer es irte a la página del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, acá tenés el URL, igualmente en la descripción del video te voy a estar dejando el link para que puedas acceder fácilmente. Y lo que tenés que hacer acá es completamente gratuito, simplemente te deslizas hacia abajo y te vas a descargar la calculadora de letras del tesoro. Haces clic acá, te va a ofrecer calculadora de ledes o calculadora de ledes, en este caso vamos a utilizar la calculadora de ledes, se te descarga un archivo, ahí está. Perfecto, le damos a habilitar edición y tranquilo porque acá simplemente lo que tenés que hacer es poner datos. Nada más, no tenés que calcular nada porque todo lo hace la calculadora, justamente. Lo primero que te digo es que para entender esto que te voy a estar mostrando acá, tenés que tener un mínimo conocimiento sobre cómo funcionan las letras del tesoro. Te voy a estar dejando ahí donde apunta esa flecha los distintos videos donde yo explico desde cero cómo funciona un lede o un leser. Bien, en cada columna vas a tener las distintas letras que se encuentran vigentes al día de hoy. Yo estoy grabando esto el viernes que se declaró feriado nacional. Tenemos ordenado de menor a mayor vencimiento, es decir, la primera letra que vence ahora en septiembre, luego la otra que vence en octubre, que es una de las que yo compré y mostré en el canal. Luego tenemos la que vence en noviembre, le sigue la que vence en diciembre. Esta es una de las nuevas que se emitió, que vence el 16 de diciembre, fue emitida el 31 de agosto. Y si nos deslizamos hacia la derecha, tenemos las demás letras restantes. Esta nuevamente que la emitieron el 31 de agosto, que vence el 31 de enero, y estas que las emitieron en julio y una que vence en febrero y la otra que vence en abril. La última columna es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo ahora lanzan una nueva letra y nosotros no la podemos calcular acá porque no tenemos las fechas, simplemente tenemos que poner acá la fecha de emisión, por ejemplo, 31 de agosto del 22, y debajo la fecha de vencimiento, 31 de enero del 23. Con esa columna libre nosotros podemos calcular cualquier nueva letra, siempre y cuando sepamos la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Ahora no la vamos a usar, vamos a utilizar de ejemplo las nuevas letras que se emitieron. La primera que voy a probar es la que vence el 16 de diciembre del 2022. Primera fila, ¿qué tengo que poner? La fecha de negociación, es decir, cuando yo voy a comprar ese bono, la fecha en que estoy comprando el bono. En este caso es viernes feriado, no puedo comprar y compraría el lunes, que es día hábil, sería el 5 de septiembre. Entonces pongo 5 de septiembre del 22, perfecto. Debajo tengo que seleccionar el plazo de liquidación. Bueno, esto depende de quién plazo nos movemos nosotros. Podemos seleccionar contado de inmediato si hacemos la compra en el acto o 48 horas. Voy a poner inmediato. Como es inmediato, la compra se ejecuta al mismo día y el plazo que queda hasta el vencimiento es esta cantidad de días, 102 días. Al vencimiento nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente van a desaparecer esas letras que nosotros teníamos en nuestro portafolio, en el broker. Y a los pocos días se nos va a acreditar el dinero, ¿sí? No hay que hacer nada. Por las dudas lo vuelvo a responder, ya lo respondí muchas veces, pero sé que esa pregunta se mantiene. Perfecto. En la fila de abajo me están pidiendo el precio por cada 100 valores nominales, es decir, me están pidiendo el precio por lote. Para esto lo que yo tengo que hacer es irme al broker para ver cuál es el precio que se está negociando hoy o cuál es el precio que tiene la letra hoy. Entonces, me voy al broker. Bien, acá estoy dentro de invertir online. Vos podés utilizar el broker que quieras o que tengas. Esto es simplemente una cuenta que utilizo como ejemplo. Y acá estás viendo los activos que compré anteriormente. Todavía tengo la letra que vence el 31 de octubre, ¿sí? ¿Cómo vemos los precios? Nos vamos a cotizaciones. Nos vamos a letras. Acá en el buscador donde dice símbolo, escribimos el tíker de la letra. Esta vence S16D2. Acá nos figura y nos está marcando el último precio. 83,05. Perfecto. Ya que estoy acá, también me voy a fijar el precio de la letra que vence el 31 de enero. S31E3. Perfecto. Acá nos figura. Y el precio es 76,50. Ahora que tengo estos datos, vuelvo a la calculadora. El precio de la letra que vencí en diciembre era 83,05. Y para no olvidarnos, vamos a anotar el precio de la otra letra que vence en enero. Que era 76,50. Perfecto. Volvamos a la que vence en diciembre. Vamos a analizar los datos que nos da debajo. En la primera fila nos dice que la tasa nominal anual que se paga es del 73%. Que estaríamos obteniendo es del 73%. Una vez pasado este plazo, ¿no? Los 102 días. El rendimiento que nosotros realmente obtendríamos al vencimiento, porque no lo vamos a tener un año, sino que lo vamos a tener 100 días solamente, sería del 20,41%. Y la tasa efectiva anual que estaríamos obteniendo sería del 94,37%. Ahora, el otro dato que nosotros tenemos que completar debajo es simplemente la tasa nominal anual que se está pagando en los plazos fijos a 30 días. Y cuál es, bueno, es 69,50. Le damos en Enter y debajo nos va a estar dando, en puntos porcentuales, cuánto estamos ganando o perdiendo en relación con un plazo fijo. Obviamente, si nos da negativo, significa que con esta letra vamos a obtener menos rendimiento que con un plazo fijo. Esto, como te digo, está medido en puntos porcentuales. 100 puntos es 1% de tasa, ¿se entiende? Por lo tanto, 200 puntos sería 2%. Por ende, esto nos estaría rindiendo un 2,2% menos que el plazo fijo. Vayamos ahora a la del 31 de enero. Fecha de negociación, vamos a poner la misma, 5 de septiembre. Vos acá tendrías que poner la fecha cuando vas a hacer la compra, ¿no? Yo en este caso estoy haciendo un ejemplo y el próximo día hábil es el lunes, 5 de septiembre. Seleccionamos el plazo. Nuevamente ponemos inmediato o a 48 horas. Acá pongo el ejemplo de inmediato. La compra, como se hace en contado inmediato, se ejecuta al mismo día, el 5 de septiembre. Y los días que quedarían hasta el vencimiento de la letra son 148. La tasa nominal anual en este caso sería de un 75%, sería un poquitito superior a la de la letra anterior. El rendimiento que obtendríamos también sería un poco mayor, del 30,72%. Esto es justamente porque el plazo de duración de la letra es mucho más, ¿no? Por eso es que el rendimiento final va a ser un poco más alto. Y la TEA, en cambio, nos queda por debajo que la TEA del bono anterior. Y vos te estarás preguntando, che, pero si la tasa nominal anual no es mayor, ¿por qué nos da una TEA inferior? Bueno, eso tiene que ver con el tema de la capitalización de los intereses. No es lo mismo capitalizar, es decir, reinvertir los intereses cada 30 días, como es en el caso de un plazo fijo, que reinvertirlos cada 90 días o cada 100 días. ¿Me explico? Por eso es que la TEA de un plazo fijo hoy está siendo superior a esta, está a razón de un 96% aproximadamente, y acá tenemos un 93%. Bien, lo último que nos quedaría poner es la tasa de plazo fijo, 69,5%. Y nuevamente vemos que con esta nueva letra emitida por el gobierno, tampoco le estaríamos ganando a la tasa de un plazo fijo que se ofrece actualmente. Con un plazo fijo estaríamos obteniendo resumidamente un 3% más. ¿Por qué? Bueno, justamente porque acá vemos que son 297 puntos porcentuales, lo que significaría casi un 3%. O sea que esta letra estaría rindiendo un 3% por debajo de un plazo fijo. Esto mismo vos lo podés replicar con cualquier letra que quieras, para ver si hay alguna que quizás rinde mejor que el plazo fijo. O mismo, cuando salga una nueva letra, como te dije, acá cargas la fecha, y pones todos los datos, y te va a dar el resultado si le estás ganando o no. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que acá no se contempla la comisión que nos cobra el broker. Recordá, por ejemplo, que en Invertir Online la comisión por la compra de un LED de una letra es del 0,2% del total de la operación, sin IVA, porque en los bonos no se cobra IVA. Y tendríamos que contemplar solamente una comisión si nosotros vamos a comprar y mantener hasta el vencimiento. En cambio, si pensamos comprarla y venderla a los días, al mes, o al mes y medio, bueno, ahí tenemos que contemplar que vamos a pagar la comisión también por la venta, del 0,2%. Bueno, Lobito, por el momento, como viste, estas letras no le están ganando a la tasa de interés que nos ofrece un plazo fijo, pero esto es por el momento, porque recordá que el valor de las letras en el mercado varía constantemente. Entonces, como estas letras están recién emitidas, estos bonos recién se lanzaron al mercado, tranquilamente puede ser que en los próximos días bajen de precio. Y justamente si bajan de precio, nosotros lo estaríamos comprando más barato y manteniéndolo hasta el vencimiento, puede ser que obtengamos un rendimiento mayor. En ese caso, podría ser que supere al rendimiento que nos da un plazo fijo. Para eso, lo que tenés que hacer es, al momento de vos querer comprobar si te va a rendir mejor, es agarrar la calculadora y hacer tu propio análisis con el precio que tenga el bono en ese preciso momento. Recordá dos cosas. La primera es que al comprar estas letras, al vencimiento de las mismas, te van a devolver un peso por cada bono, por cada letra, o lo que equivale a 100 pesos por lote. Un lote es igual a 100 bonos o 100 letras, como quieras mencionarlas. La segunda cosa a tener en cuenta es que dentro de un broker vas a ver el precio de estas letras por lote. Por lo tanto, ahora como nosotros vimos, 86 pesos, 83 pesos, eso significa que es por lote. Es decir, que al vencimiento, si nosotros hoy lo compramos a 83, al vencimiento nos van a estar pagando 100 pesos por esas letras que compramos a 83. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Que se aplica para las ledes, que son letras a descuento. Las leser, ten en cuenta que tienen la inflación, por lo tanto al vencimiento no sabemos exactamente cuál es el valor final que nos van a pagar. Igual todo esto lo tenés explicado en estas etiquetitas que te dejo acá arriba. Ahora bien, hay un bono que me interesa mencionarte, del cual se está hablando mucho últimamente y que quizás ya escuchaste. Porque con este bono uno podría llegar a ganarle a un plazo fijo. ¿Por qué? Porque es un bono dual. Es decir, es un bono que ajusta por inflación, por ser, o que ajusta por dólar linked. Es decir, que está atado al incremento del dólar oficial. Por lo tanto, este bono va a ajustar dependiendo de qué rinda más. Si hubo más inflación, va a ajustar por ser, o si hubo más devaluación del peso, es decir, hubo más incremento del dólar oficial, va a ajustar por dólar linked. Y esta podría ser una buena solución para ganarle a la tasa de un plazo fijo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ahora con este bono podemos cubrirnos de ambos frentes. Antes, si queríamos protegernos de la inflación, teníamos que elegir un bono ser, o si queríamos protegernos de la devaluación, teníamos que optar por un bono dólar linked. Pero ahora, con este bono dual, tenemos todo incluido. En segundo lugar, la segunda cuestión es que la inflación, los datos de inflación que venían anunciando mes a mes, por lo general venían por encima de las tasas de interés mensual que pagaban en un plazo fijo. Recién ahora se está discutiendo que la tasa que están ofreciendo parecería ser positiva, es decir, por encima de la inflación. Pero la verdad que yo tengo mi duda, porque si los datos de inflación de los meses siguientes sigue siendo por encima del 6 o 7%, no creo que estemos teniendo una tasa real positiva. La tercera cuestión es que las mini devaluaciones que se estaban haciendo en los meses anteriores del dólar oficial, eran mayores también a la tasa de interés mensual que se pagaba en un plazo fijo. Vamos a poner de promedio que las mini devaluaciones llegaban a un 5 o 5, algo por ciento, mientras que en un plazo fijo te pagaban un 4,5 hasta un 5%. Entonces, las mini devaluaciones eran mayores que lo que te pagan de interés. Por eso es que con este bono dual uno podría llegar a ganarle a un plazo fijo. Si querés que toque este tema en particular, este bono que ahora te voy a estar dejando el ticker acá, que es TDJ23, bueno, si querés que hable un video específicamente de este bono, dejámelo en los comentarios, llená de likes este video, así sé que le interesó, que le gustó. Y bueno, lo voy a estar trayendo en un próximo video. Ahora me retiro, te voy a estar dejando acá debajo los distintos videos sobre letras que ya hice y acá algún otro tema relacionado con inversiones y nada más. Me despido, hoy es feriado, me voy a tomar mi día, me voy a descansar, voy a ver si puedo descansar temprano, así que nada más. Saludos del hombre de la bolsa.